Hola, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores de ILEI, FAO, TARA, por cualquiera de sus plataformas, bendición y larga vida a todos los miembros del concilio, loba, criollo, isocano, bonifá, bendición y larga vida a todas las personas asiduas al live de todas las noches. Entonces, hoy estamos aquí una vez más para... Hoy voy a responder las preguntas que me hicieron ayer. Ayer algunas personas entraron al live manifestando que el Hidilogun era mayor que Andelei, que era mayor que IFAO, y entonces hoy les voy a demostrar, basado en camino, basado en Ordundi, FAO, que eso que ellos estaban diciendo no está correcto y que IFAO, como oráculo adivinatorio, es mayor que todos los demás oráculos adivinatorios. Entonces, por consiguiente, hoy les voy a dar respuesta a todas estas personas que ayer tenían esa duda, porque creo que es una duda lo que tienen, pero recuerden, fíjense, recuerden que no estoy hablando de IFAICESE nigeriano o tradicional o como le quieran llamar, yo estoy hablando, yo estoy hablando de IFAICESE nigeriano y de lo que sucede dentro de mi litugia grigoyana. ¿Vale? Bendiciones y larga guía a todos los miembros de Isocán con Pong y FAO. Concilio global criollo. Entonces, desde la perspectiva de nuestro IFAICRIOIO, que es el que siempre defiendo, además, mi live se llama IFAICRIOIO. Yo no voy a hablar desde otra perspectiva, desde otra práctica de IFAICRIOIO, entonces, vamos a ver el porqué Ardele es mayor que Eriti Lokun. Y que Eriti Lokun nunca fue mayor que Ardele, ni que Oinkindifá, como le guste decirlo. ¿Vale? Entonces, porque ya parece que se ha hecho frecuente que salgan varios religiosos, varias personas, diciendo que Erick de Locum estaba primero, que Erick de Locum es mayor que Ifá, que Erick de Locum es mayor que Adelé de Ifá, todas estas cuestiones. ¿Cuándo? Hoy les voy a refutar todas estas cuestiones basadas, como siempre, en God of the Ifá, en Camino, en los por qué, en los por cuánto y en los para qué. Para que ya no le digan más a las personas que Erick de Locum tiene carácter celestial porque no lo tiene, Erick de Locum solo tiene carácter terrenal. Por eso solamente se adivina con Erick de Locum para los hiboros y no para Ifá, ni para los babalabos tampoco, porque eso está comprendido en los Sagrados Sotun de Ifá que voy a estar explicando ahora mismo con respecto a todo lo que tiene que ver con Erick de Locum, con Ifá, dónde se separaron, por qué se separaron. Y no voy a entrar a manifestar un gran camino de Ifá que dice incluso textualmente que el inquín tuvo la necesidad de partir el culo del caracol para que adivinara. Por eso es que el caracol por detrás hay que abrirlo y partirle eso que le llamamos culo, que en realidad no es el culo, es la parte trasera, para que pueda hablar o para que pueda caer en posición compensatoria y no compensatoria. ¿Vamos a entender? Y ese trabajo, el primero que lo hizo fue el inquín de Ifá. Vamos a empezar por ahí, pero no quiero meterme o adentrarme en este camino para no herir sus sensibilidades, pero siempre dejándole saber a las personas que el inquín de Ifá fue el que en un momento determinado, por primera vez, tuvo que romper el caracol en la parte de atrás. Mis hermanos Santero, Doloriza, Pabalago saben de lo que estoy hablando de por qué el caracol es que abrirlo por la parte de atrás y ese trabajo lo realizó por primera vez el inquín de Ifá para que ese caracol tuviera una posición compensatoria, una posición compensatoria basada en números que a su vez están relacionadas con Ordun de este oráculo eliminatorio, Erich Dilokun. De Indigame. Vale. Este a su vez está relacionado con un Ordun de Erich Dilokun que este a su vez está apadrinado por un Ordun de Ifá. Entonces, por aquí ya empezamos a desmontar todas estas cuestiones. ¿Entienden? Ya empezamos a desmontar todas estas cuestiones de las personas que se llenan la boca en decir que Erich Dilokun es mayor que Ifá en ninguna de sus vestientes, no lo es. Pero hoy más, hoy les voy a regalar cómo se llama verdaderamente Erich Dilokun y el nombre que adquirió cuando se hizo cuando se hizo inconveniente para los guabalapos. ¿Me van a entender? Entonces, señores, para hablar de toda esta historia para hablar de toda esta historia tenemos que adentrarnos en el Ordun de Ifá Ob Betuani Alara. Vale. Cuando vamos al Sagrado Ordun de Ifá Ob Betuani Alara podemos ver que existe un camino, un pataquín, una historia como le quieran llamar ahora a los eruditos dicen que se llaman Itán. De toda la vida se llamaron pataquín. Pero bueno, eso es otra historia. donde en la tierra en una tierra reinaba Changó que en esa tierra se llamaba Oranife Oranife y el caracol era el fiel ayudante de Changó y Changó lo tenía en alta estima sin embargo el caracol fue y se quejó ante Olofín y le dijo que Changó lo que quería era destruir el mundo. Donde Olofín buscó un emisario que nada más que hecho para que vigilara a Changó pero Changó lo único que hacía era el bien y fue y le manifestó a esto a Olofín que Changó no estaba haciendo nada malo. Olofín mandó a buscar a Oranife que era a Changó y mandó a buscar a Elitilopun. que en aquel momento todavía no se llamaba Elitilopun se llamaba Aie que significa caracol. ¿Me entiendes? Y en ese momento Olofín le manifestó a Changó la falta que estaba cometiendo Aie y Changó lo maldijo pero le dijo que no lo iba a matar porque él ya en un momento determinado tenía una virtud dada por Olofín pero que desde ese momento ya él no iba a adivinar más para los babalabús ni por Ifá sino que en un momento determinado sólo iba a adivinar para los igoros para los santeros. ¿Me entiendes? Sólo se adivinaría para Iguoro y se llamó o Changó lo nombró Meritilopun Aie Cochetan Ifá Meritilopun Aie Cochetan Ifá lo que significa es que Eritilopun o Meritilopun es inconveniente para los hijos de Ifá fíjense entonces ya estamos viendo el porqué se hizo inconveniente para los hijos de Ifá y el porqué en un momento determinado Changó lo manifestó de esta manera y Changó separó estas dos cuestiones por tanto Changó manifestó la inconformidad que iba a tener el babalabú cada vez que usara eso por eso ningún babalabú hermanos míos tiramos caracol o tiramos a Meritilopun aunque estemos recibiendo ningún tipo de divinidad de la tierra de Ocha los babalabú recibimos los babalabú recibimos los poderes de la tierra de Ocha de Pluma y si le damos cuatro patas no es obligado que hagamos Itá si le queremos dar cuatro patas a esos poderes no importa no tenemos que hacer Itá porque el babalabú no toca o no manipula este oráculo divinatorio por ser inconveniente para él manifestado por Changó para Ifá en el sagrado Orton de Ifá o Betuani Alara entonces hermanos míos babalabú si van a recibir cualquier cosa cualquier oriza de la tierra de Ocha de Ocha no tiren el Erick de Ocha ni lo tiren con una jícara ni lo tiren con las manos ni se embarren las manos de cascarilla todo eso está incorrecto y está sustentado en este sagrado Orton en este gran camino que está hablando el babalabú no se vuelve a ser Itá por la Ocha no se vuelve a ser Itá por el Itilogún ni ningún tipo de adivinación que tenga que ver con el Itilogún porque él es inconveniente porque él es contraproducente determinado por Changó por eso se llama Meritilogún allí Meritilogún es un inconveniente para Ifá es lo que significa eso entonces señores como ustedes creen que nos vamos a sentar a manipular ese oráculo del minatorio cuando es un inconveniente determinado por Changó entonces hermanos míos babalabú no dejen decirse más ustedes primero pasaron por la tierra de Ocha el Itilogún el primero eso no existe eso no es verdad el Itilogún no es primero que nada ni es mayor que nada y ahora les voy a explicar por qué no es mayor basado en un otro un Ifá ¿me entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado con esto hay que tener mucho cuidado con esto porque es una duda Asojano habla por Ifá ¿me entiendes? usted no tiene los babalabú que tiene el santo lavado en el lavatorio de santo le podían haber dado cuatro patas si no se la dieron ya usted no tiene que recibir ningún consejo de ningún oriza ¿me entiendes? usted no tiene que recibir ningún consejo de ningún oriza de esa tierra porque usted es babalabú y para usted es un inconveniente tirar eso si se reciben las idades de la tierra de Ocha no estoy diciendo que no si se van y se reciben pero no se puede hacer yitar usted le puede dar incluso cuatro patas ¿quién dijo que por darle cuatro patas a una divinidad hay que hacer yitar obligado? ¿dónde está la obligación de yitar? nadie puede decir mamí que si yo le doy cuatro patas a una divinidad yo tengo que hacer yitar obligado ¿me entiendes? el abuco que tenga coronado el santo que tenga coronado y le da cuatro patas suaves de la guardia no se tiene que hacer yitar ¿quién dijo eso? ¿de dónde sacan esa idea errónea? no es obligado a ser y si usted tiene una necesidad imperiosa de hacer yitar usted va a babalabú o baje esa orula ese oráculo adivinatorio a usted le es inconveniente le es contraproducente ¿por qué quiere irlo a buscar? si changó fue el que lo determinó ¿me entiendes? changó fue el que lo determinó que se ha agarrado de unifado pero les acabo de explicar el camino ¿me entiendes? yo no estoy diciendo que changó deje de ser el ángel de la guardia de nadie ni que yemayá ni que ochun deje de ser su ángel de la guardia yo tengo asentado ochanlá y mi ochanlá yo le puedo dar una chiva ahora mismo y no le voy a hacer yitar y no me voy a sentar a tirar el caracol así de sencillo ¿me entiende? ochanlá a mí no me va a hablar más ¿me entiende? pero para que usted quiere buscar la palabra de changó en la ocha hermano mío si usted lo puede usted si se quiere hacer y tal usted se va a jorula usted cree que usted cree que el interlocum siendo un oráculo adivinatorio terrenal va a tener la magnitud y la profundidad que tiene el oráculo adivinatorio de Ifá que es un oráculo adivinatorio celestial ¿ustedes lo creen? entonces si ochanlá tiene ozun el ozun dos patalás ¿me entiende? porque ochanlá es un camino de patalás ¿me entiende? entonces ustedes lo creen que pueda tener la magnitud el interlocum puede tener la magnitud que tiene si hermano mío es ozun patalás se lo estoy diciendo como mismo usted a lo mejor tiene hecho saliñán o tiene hecho osbamoró o tiene hecho ayacuna pero yo quiero decir que tengo ocho chanlá porque ochanlá es uno de los pocos caminos hembra que tiene patalás y por consiguiente yo soy hijo y estoy basado en el camino directo de su cancola donde lo único que se puede hacer el hijo es ocho chanlá la hoja del santo es el caracol pero los babalabos no tienen que tocar esa hoja más nunca o ustedes nunca salen yo estoy hablando sosteniéndolo encima de un hodun de fa ¿me entiende? que es un betuá de alara y ustedes no vieron que changó maldijo el caracol para el babalabos ¿eh? changó maldijo el caracol para el babalabos pero ahora les voy a explicar el camino donde en un momento determinado los babalabos no tiran caracol otra vez y les voy a seguir diciendo que los babalabos no tiran caracol y ustedes van a seguir sin entenderme ¿me entiende? ¿me entiende? entonces mira dice un betuá un betuá un betuá un betuá un betuá un betuá que un betuá un betuá un betuá fue donde se separó el caracol del itilocum fíjate el caracol se separó de Adelé y de Ifá se separaron de un betuá un betuá un betuá y por eso hay orizas que hablan a través del caracol y rumoles que hablan a través de Adelé de Ifá eso está en Opefunfunló y habla es por qué los aboses no tiran el caracol dice que Omolú que era el rey de la tierra Adifá tenía un hijo Omolú no era más que el Osotundifá y tenía un hijo que se llamaba Ayé que era el dilocum fíjate si el dilocum no está por encima ni el mayor que el Osotundifá que ya le estoy diciendo con este camino de Opefun que los Osotundifá tenían un hijo que se llamaba Ayé que era el dilocum pero en ese momento todavía no se llamaba el dilocum ¿me entiendes? ¿me entiendes? que como se llama verdaderamente el dilocum para que lo tengan adquiere su nombre en el sanado Osotundifá y se llama el dilocum o Boeyo es como se llama realmente completamente el dilocum el dilocum o Boeyo es como se llama ¿me entiendes? es así como se llama el oráculo adivinatorio que todos ustedes están defendiendo y que no se sabe su nombre completo así de sencillo ¿me entiendes? entonces si ya está diciendo que Omolú que era el rey del dilocum tenía un hijo que se llamaba ayer que era el dilocum ya le estoy diciendo ya que ningún hijo puede ser más antiguo que un padre ya desde entrada ningún hijo no puede tener más edad que un padre así de sencillo así de sencillo ya le estoy diciendo que es mayor ¿me entiendes? así de fácil dice que en un momento determinado el padre como estaba inmerso en las tareas de Ifá dejó ayer a cargo de la conversación para con él de todos los orizas y por tanto ayer estaba a cargo de todos los ejércitos pero ayer empezó a endiosarse y a engrandecerse y hubo la necesidad de ponerle un freno al ego hubo la necesidad de ponerle un freno al ego de ayer de el dilocum porque se veía más grande que su propio padre ¿me entiendes? y por consiguiente y por consiguiente vuelve a entrar changó en esta ecuación y vuelve a separar al delay de ayer por el ego que tenía ayer por el ego que tenía el dilocum cuando aún no se llamaba el dilocum o voy yo que es como se llama es su nombre completo ¿me entiendes? eso estamos en el fútbol eso estamos en el fútbol hermanos míos pero ¿quién le dio? pero fíjate si nos vamos a Irosotí Orúmila le dio el dilocum a Yemayá para que consultara pero le dijo que a partir del 12 tenía que mandárselo a él fíjate sigue siendo mayor IFA sigue siendo mayor IFA en Ondipara la que tiene la problemática es Ochún con Orúmila y vuelve a pasar lo mismo Ochún le da Orúmila le da el dilocum a Ochún entonces siempre lo da Orúmila ¿quién es Orúmila? el máximo representante del oráculo dominatorio de IFA que eso se lo explica ayer ayer le dije ¿quién era Orúmila? ¿entiendes? ¿vale? entonces hermanos míos sigue diciendo IFA en todos sus otros que Adelé ni IFA es mayor que el dilocum ningún el dilocum nunca fue mayor ¿me entiendes? nunca fue mayor entonces hay que tener tremendo cuidado con lo que hablamos ¿vale? hay que tener cuidado nosotros no tenemos que coronarle santo a nadie para eso están los olorizas para que le coronen el santo a la gente nosotros no tenemos que coronarle santo a nadie usted está equivocado para eso están ustedes que son los dueños de su oráculo adivinatorio y no lo conocen no saben de dónde vino no saben cómo se llama no saben cómo usarlo correctamente ¿me entiendes? entonces entonces no inventen más no inventen más pero además si nos vamos a Irete Kután escucha esto si nos vamos a Irete Kután dice Irete Kután que Eridilogun 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 Orúmila 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 los consagró le hizo una consagración para que pudieran alcanzar el poder usted sabe cuál fue la consagración que le hicieron la famosa consagración de los Baon Eni Oriate donde en un momento determinado cada vez que salía un hijo de Eridilogun o voy yo para afuera un mey de Ifá lo apadrinaba por semejanza y le daba conocimiento y aché para que pudiera hacer su trabajo en la tierra entonces ¿dónde está quien me dice a mí que Eridilogun es mayor que Atelé que Eridilogun es mayor que Ifá ¿dónde está eso? ¿entienden? ¿dónde está eso? yo quiero que me digan a mí ¿dónde está eso? que Eridilogun es mayor que Ifá pero que me lo digan como lo estoy diciendo yo con 3-4 caminos de Ifá con 3-4 de Ifá sustentando el Oño ¿entienden? y no estoy hablando para los nigerianos los nigerianos pueden salir del live ahora mismo que ustedes no van a entender nada de lo que yo estoy hablando porque ustedes lo que tienen es sumosa parte ahí que ustedes mismos no lo entienden porque ustedes no son nigerianos ustedes son cubanos tirados para el nigeriano que ustedes no saben nada de lo que le están diciendo y esa gente están quitándole todo el dinero a ustedes así de sencillo no estoy hablando para los nigerianos los nigerianos que no vengan con sus polémicas y con sus con sus cosas extrañas aquí en el live aquí se habla Ifá Grigoy aquí se habla Ifá Grigoy ¿entienden? en Ireti Qután está el porqué tuvieron que apadrinarlo pero aparte en Opefún los signos de 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 Indilogún eran hijos del oráculo adivinatorio de Ifá entonces entonces de que me están hablando a mí cuando un hijo ha sido mayor que un padre cuando un ahijado ha sido mayor que un padrino nunca en la vida entonces ya no hablen más andeses ya no hablen más andeses ni le digan más a la gente que el Ireti Qután una historia que si es mayor que si no sé qué no saquen más letra del año por el Ireti Qután que eso no sirve eso es tremenda mierda el Ireti Qután no tiene carácter celestial el único que tiene carácter celestial es Ifá le gusta a ustedes más o menos ¿me entienden? el único que tiene carácter celestial es Ifá el Ireti Qután no puede sacar letra del año porque no es el Eri Pín no es testigo de la creación y la letra del año se saca para Bopo y Boró para una región para un país para un territorio ¿me entienden? el Ireti Qután no tiene carácter celestial para bajar al ejército de la guarda no tiene que bajar Ifá porque fue testigo de la creación y eso les expliqué ayer quién era Orúmile y quién era Ifá que ustedes no lo sabían y les expliqué hasta cómo renació Ifá ¿me entienden? entonces ya déjense de tanto invento y decir que el Ireti Qután es mayor que el Ireti Qután de Ifá que es mayor que Ifá el Ireti Qután nunca fue mayor que Ifá el Ireti Qután fue el hijo de Ifá el ahijado de Ifá todo lo que ustedes quieran en todos los sordos que les acabo de explicar pero nunca fue mayor nunca fue mayor yo quiero que me busquen un camino donde fue mayor no hay no existe ¿me entienden? no hay no existe así de sencillo no Ifá no es uno solo no se ponga bravo Ifá no es uno solo Ifá es el que ustedes tienen por allá por Nigeria ya no sé qué cosa es eso no se pongan bravo Ifá sí Ifá sí es uno solo Ifá es criollo se acabó ¿me entienden? ¿me entienden? así de sencillo si Ifá sí es uno solo es criollo lo que ustedes tienen por allá armado no se sabe qué cosa es entonces ya está bueno ya ¿por qué tengo que examinar lo que leo? claro lo que dice Ifá no solo eso es hibridismo chicos eso es hibridismo eso es por gusto eso es hibridismo entonces señores ya está bueno ya ir pregonando que el el itilocum es mayor que Ifá eso no existe eso no existe ¿me entienden? eso no existe eso es una locura de ustedes no lo sigan diciendo porque no no es verdad en todos los signos manifiesta que Ifá fue el padre el padrino el mentor el que le dio el H el que le dio el conocimiento a todos los del oráculo dominatorio el itilocum a todos los los que lo apadrinaron y le dieron conocimiento y a Che fueron los los otros de Ifá y eso está y eso está en el sagrado de un Ifá y les decutaron así de fácil ¿y qué tiene que ver quién le entregó el enquín el Fácer? a él usted que sabe quién le entregó el enquín y el Fácer dígame cuando Arumila se consagró con qué tres son de un vino ¿usted tiene hecho la ceremonia de Oriate? o usted no la ceremonia de Oriate no porque eso está mal dicho usted tiene hecho la ceremonia de Oriate ni a T no creo porque si usted está diciendo esto eso es porque usted no tiene el tintillero que tiene que tener con la carga que tiene que tener usted no se ha lavado las manos usted no le dio la comela a las posiciones y a usted no le entregaron la república que representa la estera por eso que usted está diciendo eso porque usted no cree la ceremonia de Oriate de Gután entonces yo le recomendaría que lo primero que tiene que cambiar es su nombre que usted no es Oriate debería ser Obba Ori Eníate no Oriate ni nada de eso no claro la ceremonia de Oriate de Gután no existe porque ustedes no quieren que ustedes están en contra de los avalados y van diciendo por ahí que su oráculo es el minatorio mayor que fa cuando ustedes saben que eso es mentira ¿entienden? ¿entienden? así de fácil entonces dejo sé de donde ustedes sacaron todo eso ustedes son tiradores de caracol y para tirar caracol cualquiera tira caracol ustedes son de los que quieren hacer todo dentro del santo hacer el bojo de entrada registro de entrada matanza y todo eso por ahí para allá y ustedes de ese tipo va ¿me entienden? ¿por qué cualquiera no tira caracol? ¿quién dice que cualquiera no tira caracol? ¿por qué? si aquí todo el mundo tiene caracol de leguad todos los que tienen hecho santos tienen caracol de leguad ¿cualquiera lo puede tirar? ¿por qué cualquiera no puede tirar el caracol? yo quiero que aquí en Bahía ¿por qué no lo puede tirar? díganme ¿por qué cualquiera no puede tirar el caracol de leguad? si aquí todo el mundo tiene el caracol de leguad así es fácil entonces ustedes son tiradores de caracol ustedes no son opas hacer un opa tiene su tintillero con toda la carga que lleva adentro un opa tiene las manos lavadas un opa tiene de hecho todo este tipo de ceremonial ¿me entienden? que es la ceremonia que se describe en Ilete Kután donde los Mejifá apadrinaron a los Sotun de 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 donde ustedes se están haciendo los los oriate no, no, no ustedes no, no, no ustedes no necesitan nada ustedes están haciendo los oriate y no tienen nada no tienen ningún tipo de consagración que los de fina de un santero normal ¿qué consagración tienen ustedes que son oriate si no creen en la consagración de Ilete Kután que no que sea para ser mayor que un santero normal para ustedes dirigir un santero que tiene incluso más años de santos que ustedes ¿qué diferencia tienen ustedes? ¿ninguna? ¿ninguna? ¿entonces como ustedes llegan a un santo a dirigir un santo por arriba de quién? ¿de qué están hablando ustedes? si ustedes no tienen nada que los defina ustedes son tiradores de caracol ¿me entienden? tiradores de caracol más nada así de sencillo y quieren hacer todo lo que no tienen que hacer ustedes que no creen en eso ustedes tampoco creen en la consagración de las pinturas ustedes tampoco creen en la matanza pero quieren hacer fifeto y el fifeto es cosa de babalabo la consagración de pintura la tiene que hacer un babalabo ¿entienden? pero ustedes no quieren creer en Ifá y en sus consagraciones ¿y quién dirige el culto de Ocha? ¿quién dirige el culto de Ocha? el culto de Ocha lo dirige un tutuva que es una divinidad de Ifá ¿entonces de qué ustedes me están hablando a mí? ¿entienden? ¿de qué me están hablando a mí? si ustedes no creen en Ifá están perdidos ¿entienden? porque su culto está dirigido por una divinidad de expansión de Ifá ¿me entienden? así de sencillo entonces ¿de qué ustedes me están hablando a mí? no, no ellos no no presentan nada ni tijera ahora el culto de Ocha lo dirige un patrón a ver que usted no sabe ni lo que está hablando ve que usted no sabe ni lo que está hablando ustedes fíjate si ustedes son malos como base que dicen ustedes que somos bases que no somos bases que ustedes hablan y fan la estera ustedes no saben ni qué significa la palabra tonti que hay que meterle en el medio de su signo ¿entienden? compadre déjense déjense lo que era ustedes hablan y fan la estera diganme qué es lo que ustedes hablan en estera porque ustedes ya no hablan ustedes no son capaces de discernir el oráculo adivinatorio de Iritilocum en su profundidad y en su magnitud tienen que estar hablando camino de Ifá y tienen que estar diciendo en estos otros nacen cuando en Iritilocum no nace nada todo nació en IFA porque IFA los otros en IFA apadrinaron a los signos de Iritilocum y le dieron sabiencia y sabiduría pero en ellos no nació nada todos ellos habían nacido en los otros en IFA ¿me entienden? ¿y qué significa la palabra tonti? ustedes no saben ustedes no saben qué significa la palabra tonti y cuando viene oché tonti oché dicen oché meji oché meji voy a ver oché meji si ustedes no tienen meji ustedes tienen tonti que significa espacio de tiempo entre una tirada y la otra porque IFA viene de manera simultánea y ayer lo estuve explicando viene de manera simultánea armando sus signos y si tira el ego le cae de una sola vez los de un IFA pero ustedes no tienen eso ustedes tienen un tonti que es el espacio de tiempo que hay entre una tirada y la otra y ustedes no respetan eso porque si viene oché tonti oché ustedes dicen oché meji entonces ¿de qué ustedes me están hablando a mí? ¿de qué me están hablando si ustedes lo que hablan en IFA en la estera? ustedes lo que hablan aquí fue en la estera y andan diciendo aquí nacen en Iritilocum no nace nada no nace nada ¿qué es lo que nace en Iritilocum? en Iritilocum no nacen ni las ceremonias del cuerto de ocha todas las ceremonias del cuerto de ocha están descritas en los sagrados sotun di fa usted quiere su ceremonia más grande y de mayor magnitud es el Fifi Ocán ¿en qué hortun de Iritilocum está descrito Fifi Ocán? no me puede responder porque está descrito en Otrupon Sa que es un hortun di fa porque ustedes para empezar no tienen Otrupon entonces ¿a dónde vamos a llegar? entonces ¿a dónde vamos a llegar señor? su mayor ceremonia es Fifi Ocán díganme en qué hortun de su litugia está recogido no existe la pintura con que ustedes pintan en qué hortun de su litugia está recogido en ninguno no existe en el de nosotros en el de nosotros ustedes llevan en su litugia en su litugia en donde existe no está nosotros lo tenemos descrito en el de Ustedes hacen baño lustral en el de en qué parte de su litugia está descrito en ninguna eso está en soate y no son un coemí es difado qué lástima y así si usted quiere sigo la noche entera la parada está descrita en Ofunfuní ustedes no la tienen entonces ¿de qué me están hablando ustedes a mí? entonces ¿de qué me están hablando ustedes a mí? ¿qué oriate? ¿cuál oriate? si usted no tiene ni la ceremonia hecha ¿de dónde oriate? tirador de caracol que cualquiera tira caracol y ya está así de sencillo ¿me entienden? entonces ya está ¿de qué ustedes me están hablando a mí? no ahora ahora también tengo que empezar a preguntar ¿desde cuándo existen las sagradas escrituras de Ifá que están fíjate si tú eres que no lee que dice el or de un de Ifá de algún de que Olofi las estaba escribiendo en la arena y vino en Changó y las escribió en la tabla de Palma fíjate la magnitud y la y la y la antigüedad que tiene las sagradas escrituras de Ifá pero para ustedes todo eso hace 10 años que nada más que hay escrituras de Ifá para ustedes para ustedes ¿me entienden? entonces ¿de qué tú me estás hablando a mí? compadre todo lo que tú me digas te lo voy a responder con otro de Ifá todo lo que tú me digas te lo voy a responder con otro de Ifá ¿me entienden? entonces ¿de qué me están hablando a mí? dice que cuando Olofi escribía en la arena se le borraba y Changó vino y lo escribió en la tabla de las palmas en la tabla de la bombilla eléctrica lo escribió Changó en Obetua no está la bombilla eléctrica la bombilla eléctrica está en Iroso Juani en Obetua no está la bombilla eléctrica la refrigeración está en Otru Concoso y si quiere le puedo seguir diciendo ¿dónde está todo lo que usted me quiera decir? sin ningún tipo de problemático usted es el que tiene que sentarse a estudiar y lo primero que tiene que hacer es quitarse el nombre de Oriate porque usted no es Oriate usted es caracolero tirador de caracoles para ser Oba en Ioriate es el título que tenían los hijos de Ritilocum y el único que se lo pudo conferir cuando Ritilocum se murió fue Rumila ¿entienden? así de sencillo así que no me venga aquí a decir que ustedes son Obase así de sencillo ¿vale? así que lo que usted me diga yo le voy a decir el que otro donde falta sin ningún tipo de problema ¿vale? entonces ya vamos a dejarnos de tontería ya vamos a dejarnos de tontería y que yo no creo en esto y no creo en aquello ¿me entienden? que yo no creo en esto y que yo no creo en aquello y que la ceremonia de ir a ejecutar no existe no, no existe porque tú no quieres o porque está pasado y no tienes dinero para hacerte la serie así es fuerte y sencillo ¿entienden? déjense lo que era ¿entienden? las ceremonias de ir a ejecutar las tienen una pila de hombres serios que usted si le dice que no existe se le van a complejar hay una pila de hombres serios que lo tienen que tienen sus ceremonias de ir a ejecutar y tienen sus tintilleros con todo lo que tiene que llevar adentro cada carga de ese tintillero representa algo aunque pasa que eso no se lo puedo explicar por aquí ¿entienden? ¿entienden? eso no te lo puedo explicar por aquí porque cada carga de tintilleros representa algo y usted tiene que tener la mano lavada ya usted usted sabe porque usted no se usted sabe porque usted no oba eni oriate porque eni oriate significa oba eni oriate significa cabeza de la estera y como usted no es cabeza de la estera porque no tiene hecha la consagración para hacerlo en ese momento ya usted no oba eni oriate entonces oriate o tirador de caracoles vale usted se defiende tirando caracoles pues perfecto porque usted si no tiene esa ceremonia no puede ser eni o oba oriate y la estera para su información hermano mío representa mira ahí el hermano le acaba de decir el rezo y el canto que se hace en la ceremonia y te voy a escuchar eso la estera representa una república y quien único se lo puede entregar es un ser humano que tenga el poder del mundo en sus manos y los únicos seres humanos que se nos entrega al mundo en las manos es a los guabalagos le gusta a usted o no hermano mío ¿me entienden? así de fácil no me venga a decir en mi casa se hace así ni me venga a decir el nombre de un alagua que no tenía la consagración hecha porque que los alaguas no la tuvieran hecha no significa que estuviera que eso esté correcto ni me diga que en su casa se hace así porque en mi casa que es Hizocán Ocón y Fá todo se sustenta con pabeles atrás y con un camino y con un rezo y con un esbo y con un Ordundi Fá si le gusta a usted bien y si no también a mí es que sustentarme las cosas con Ordundi Fá porque vuelvo y repito en los Ordundi y el Estilocún no nace nada todo nace en los Ordundi Fá así de sencillito porque yo tengo un dicho en Hizocán Ocón y Fá y cada vez que entro y están hablando de algo lo primero que digo y están mucha gente de Hizocán Ocón y Fá aquí es Tani Ordundi Tani Ocón así de sencillo entonces no me venga a decirle a mí no sé quién y no sé quién más esa gente a mí no me preocupa no porque sean mayores y hayan tenido cierta repercusión religiosa quiere decir que las cosas las hicieron bien porque esos mayores eran muchos caprichosos eran sumamente caprichosos y hacían las cosas porque le daban la gana y porque estaban fajados con los babalabos y muchos de esos mayores no todos eran ardordi por eso le tenían odio a los babalabos eso nadie se lo ha dicho a usted yo se lo estoy diciendo en la cara ¿entienden? y muchos eran babalabos reprimidos que no pudieron ser ifá porque eran ardordi ¿entienden? y entonces empezaron a hacer lo que le daba la gana pero no me digan a mí no sé quién y no sé quién más y en mi casa se hace así en mi casa se hace así eso no es una explicación si no empieza a caminar usted con las manos en vez de con los pies y empieza a explicarle a la gente que en su casa se hace así porque usted camina con las manos hazlo y ya está que en casa se hace así ni nada de eso ¿me entiende? así de fácil ¿me entiende? le gusta a usted o no esta es la verdad así de sencilla ¿me entiende? esa es la manera más esa es la manera más fácil de justificar lo mal hecho y la manera más fácil de justificar el desconocimiento y el no saber de dónde vienen las cosas en mi casa se hace así en mi casa se hace así ¿tú sabes qué quiere decir eso? no sé de qué tú me estás hablando eso que tú me estás preguntando yo no lo sé eso es lo que quiere decir en mi casa se hace así ¿me entiende? así de sencillo entonces imagínate tú imagínate tú entonces tengo que aguantar que me digan que somos bases no ustedes no somos bases ustedes son tiradores de caracol y llegan a los santos yo no sé con qué protestar a dirigir a santero que incluso tienen más años que ustedes porque ustedes no tienen nada que los diferencie de un oloriza normal así que no sé de qué me están hablando ustedes sí ¿qué tiene que ver que el libro de Pedro Narango lo haya escrito? no eso no te lo voy a responder al cerebro si te respondo eso te voy a sobrar cuando tú me faltes ¿me oíste? esta gente no sabe qué pobrecito Pedro Narango era leo ¿y qué? ¿y qué? fue un timo sumamente inteligente que cogió a todos los babalados de alfabeto y le quitó todo el conocimiento y lo explomó con un libro tienen que darle gracias a Pedro Narango a hacer que hizo un trabajo excelente ¿me entienden? hizo un trabajo excelente y que darle la gracia a hacer a ese hombre y que darle la gracia porque siendo leo se preocupó por Ifá más que ustedes por la hocha más que ustedes por su gusto que se hizo santero porque ustedes no se han preocupado por aprender los chas y ese hombre se preocupó por dejar un legado para la humanidad entonces ¿de qué me están hablando? entonces ¿de qué ustedes me están hablando? entonces denle la gracia a Pedro Narango a hacer denle la gracia a Pedro Narango que ese tipo hizo muchísimo por nosotros si no ahora no estuviéramos hablando de esto si ustedes estuvieran diciéndole por ahí a la gente y la gente creyéndole que Ritilocum es mayor Kifá que Ritilocum es mayor Kifá de ese tranquilo hecho ¿entienden? así mismo a ustedes les habría hecho fuerte en la hocha un Pedro Narango que lástima que no lo tuvieron y que fuera leyo y que fuera lo que fuera pero que lástima que ustedes no tuvieron un Pedro Narango en la hocha nosotros por suerte si lo tuvimos Kifá hermanos míos ¿entienden? entonces hay que darle la gracia a Pedro Narango con todos los leyes y todo lo que sea y con todo lo que ustedes quieran decir ustedes lo que tienen tremenda envidia que ustedes no tuvieron dentro de dentro de la hocha un Pedro Narango ustedes estaban locos pero ustedes tenían un Pedro Narango en la hocha ¿entienden? así de fácil entonces nada señores espero que les haya quedado claro que Elitilogun no es mayor que Kifá ¿vale? que Elitilogun no es mayor que Kifá en ninguno de los casos y Kifá fue su padre y Kifá fue su padrino y Kifá le dio la che y Kifá le dio la virtud y Kifá le dio el conocimiento a esos sordun de Elitilogun que todos los que tenemos hechos santos o tenemos santos la hoja o tenemos y que no tengo ningún problema con eso lo que no se puede es decir que son mayores que Kifá porque eso es una gran mentira ¿vale? entonces espero que les haya quedado claro todo esto hermanos míos y que la bendición de Olófin de Kifá de Olózumari de Olórun y de sus respectivos ajel de la guarda siempre los alcance pero recuerden esto maferefun Kifá y boruipoya y bocheche ¡Gracias! de Kifá